¡No! Pero Alvarito, pero este recebimiento, por todo. Es que me dejas en vergüenza, porque ¿para qué pregunto Lecena? Si es evidente, porque... Fran Undurraga, muchas gracias por estar en Más Vale Tarde. Gracias por mirarme. La vamos a presentar. Ah, no, miren, aquí la están pidiendo de acá. La están pidiendo de acá. Oye, ¿y por qué vino con ese escote? ¿Qué escote? Yo estaba haciendo una cuestión más... Para que usted no desvíe la vista en otras cosas y no enfoquemos en lo que... Mira la cara del público, como así. Sí, como diciendo así, a ellos... Estoy un poquito nerviosa. ¿Usted viene acompañado, señor? Esa señorita... Vino con la mamá y con la novia, ¿viste? Cosa que no puede mirar para mi vida. No, no, claro, no puede mirar la mamá y la novia. Usted no puede. Mira, el hashtag es Fran Al Desnudo, para que usted que está en su casa también participe de esta conversación con Fran Undurraga. A ella la vamos a presentar de la siguiente manera aquí, en Más Vale Tarde. Francisca Undurraga. El fenómeno sexy del 2014 revela sus planes en televisión, su historia y el destape que le cambió la vida. Confesiones de una musa que busca superar a las más connotadas exponentes de la belleza nacional. A continuación, en Más Vale Tarde Estelar, Francisca Undurraga, imperdible. Aplauden casi todo el estudio, todos menos el caballero que viene acompañado de su novia y de la mamá. Él es el único que no está aplaudiendo. Claro, calladito, calladito, no se queda otra. Fran Undurraga, gracias por acompañarnos. Acá hacíamos algunas preguntas, entender cómo es esto, que el Patil viene a darse una sorpresa también. Pero vamos a ahondar solamente después de que me conteste este brevísimo cuestionario. Bueno, que sea breve no quiere decir que sea inocuo, inocentón, no. Hay preguntas difíciles y lo más difícil es que debes contestar sí o no. Perfecto. ¿Dónde he visto esto yo? La pregunta es la siguiente. Corazón, así. ¿Dejaste el colegio por bullying? Sí. ¿Has estado muy cerca de la muerte en varias oportunidades? No. ¿Es verdad que te enamoraste de un gordito? Sí. ¿No? Perdón. ¿Usaste sostenes con relleno? Sí. Uy, me dan ganas de preguntarle al tiro a estas cosas. Después ahondamos, después ahondamos. ¿Están tratados de prostituta? Sí. ¿Están tratados de prostituta? ¿El vestido de la gala de Viña del Mar fue algo planificado? No. No fue planificado. ¿Tú eres la nueva Marlene Olivarí? No. ¿Te han ofrecido lo que se conoce como fama cama en la televisión? No. ¿O cama fama? ¿No? ¿O lo que boca come potopaga? Pero no. ¿Lo que boca come potopaga? ¿Te voy a hacer? Perdón. Entonces, reformulame una pregunta. ¿Te han ofrecido... ¿Lo que cuánto era? Lo que potopaga. ¿Te han ofrecido eso? No, tampoco. Porque boca come potopaga. Ahora, esta es probablemente la pregunta más difícil que te voy a hacer, Fran. ¿Ya me estáis haciendo transpirar? No, si estoy transpirando, soy yo. Espera. Tú. Mucha atención, por favor, director. Pueden bajar las luces porque esto es especialmente delicado. Todas las cámaras sobre Fran, por favor. ¿Duermes a votos de lado? Sí. Vamos y volvemos. Estamos más vale tarde con Fran, Fran. Duermes a votos de lado.